Top 6 Whatsapp y su nueva función anti-grupos Mis amigas, mis amigos, si a ti, como a muchas personas, te molesta estar en grupos que no paran de enviar mensajes y cadenas, estás enhorabuena, ya que Whatsapp pronto tendrá una nueva función para evitar que te añadan a grupos sin tu permiso. Y para que conozcas más, 6 sin permiso. Hasta ahora es imposible evitar que un contacto te añada a un grupo de Whatsapp. Sin embargo, la plataforma de mensajería está desarrollando una herramienta para que los usuarios puedan rechazar e impedir totalmente que los incluyan en un grupo sin su autorización. 5. Invitaciones Esta nueva función se podrá activar en el menú de configuración de Whatsapp y obligará a los usuarios a pedirte permiso antes de añadirte a un grupo. Tendrán que enviar invitaciones cada vez que quieran crear un grupo. Estas invitaciones durarán un máximo de 72 horas. Si no son contestadas en ese límite de tiempo, se eliminarán. 4. ¿De quién? Además, podrás elegir de quién quieres recibir invitaciones. De todo el mundo, solo los contactos que tienes guardados en tu celular o de ninguna persona. Lo cual significa que si no tienes interés en unirte a ningún grupo, puedes decirles adiós para siempre. 3. Función empresarial Whatsapp ya añadió en 2018 una función similar, pero únicamente para Whatsapp Business. Una versión enfocada a la gestión empresarial, para evitar que las empresas sean añadidas a grupos sin su autorización. 2. Versión general Actualmente Whatsapp no ha revelado una fecha en la que pondrá a funcionar esta nueva herramienta en la versión general de la plataforma. Sin embargo, ya se encuentra disponible en una versión de prueba para usuarios de iOS y después estará disponible también para dispositivos Android. 1. Por ahora Por el momento, Whatsapp indica que se puede bloquear al administrador para que no te puedan añadir. Para bloquear a un administrador que no tengas agregado a tus contactos, debes seguir estos pasos. 1. Ve al chat de grupo en Whatsapp y haz clic en Asunto del grupo. 2. Selecciona el número de teléfono del administrador que quieres bloquear. 3. Selecciona Enviar mensaje. 4. Se abrirá un chat nuevo con el administrador. Selecciona el número de teléfono en la parte superior de la pantalla y elige bloquear. Así de sencillo. Después de esta información pregunto, ¿te gusta estar en grupos de Whatsapp o los detestas? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Si quieres enterarte de las últimas noticias de tus artistas favoritos, te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video. Las tribus más extremas y raras del mundo. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.